Gamster, chicos, en otro plan acá estaremos jugando un poquito de Among Us, ¿les parece? Pero acá en el very chat como lo hicimos la otra vez. Pero ahí ya invitamos a... Va, nomás que... Me van a matar. Nomás que avisa con anticipación, por favor. Lo prometo, Gamster. Es que se los prometo que salió el plan de la nada. O sea, salió así de la nada. Porque me había dicho de que, ay, puedo ir a una fiesta contigo y con Miyoshi, no sé qué. Porque Miyoshi dijo que iba a fiestas. Y yo le dije, ah, no, sí, sí. Pero yo pensé que... Que no, ¿verdad? Que era puro pedo. Y luego me mandó un mensaje ayer y luego me dijo... Oye, ¿se va a hacer mañana? Y yo dije, verga. Y luego, pues ya le dije a Miyoshi de que, oye, mañana vamos a una fiesta. Y me dijo que sí. Pero pues por lo que había pasado, dije, oye, déjame mejor... Pregunto a gente que sabe más de BRChat y todo eso para que no pase pues nada, ¿no? O sea, y eso. Y por eso ya les dije de último momento. Pero pues obviamente les agradezco mucho a los dos que se la mamaron. Y que pues gracias por organizarte algo bien chido. Muchas gracias. Dale, dale. No te voy a pasar factura más tarde, no te preocupes. Vergas. Bueno, chicos, son los mejores. Nosotros miramos. Los quiero. Luego me invitan ahí a su boda. Nos invitan, ¿no? A la Miyoshi también. Sí, sí, sí. Gracias.